Un programa con variada música basada en el tango y el swing, famoso en los tiempos de Frank Sinatra, continuó la tercera jornada de los vigésimos cuartos encuentros musicales de Santo Domingo. La cita fue en la Plaza de las Flores, hasta donde llegó gran cantidad de público amante de estos bailes y ritmos que ya son un clásico en la música internacional. El propio René Arangua, responsable del espectáculo anoche, nos contó más de este show. Mira, nosotros con la orquesta hacemos bastantes espectáculos diferentes. Hacemos tango, hacemos otros espectáculos de música tropical, también de Pérez Prado, por ejemplo, ese tipo de música, ¿no es cierto?, mambos y cosas así. Y en esta vez venimos con un espectáculo que mezcla el tango con la música americana de la época de Frank Sinatra, que es el swing, ¿no es cierto? Y la propuesta diferente un poco es que la orquesta es además con un ballet, te fijas, con diferentes cantantes, así que sale bastante atractivo para la gente. Para ellos es su primera presentación en estos encuentros musicales, a la que durante el año se sumarán otras que ya están siendo planificadas, según contó el propio Arangua. Tocar harto nomás, en diferentes lugares, ahí vamos a ver cómo vamos a andar con la crisis un poco, te fijas. Pero yo creo que a la gente siempre le gusta la música, los espectáculos, y lo más importante es que está todo en vivo, porque ahora prácticamente no se ve mucho eso. Los encuentros musicales finalizarán el próximo viernes 21 de febrero con la presentación de 50 años del Bossa Nova Brasil por Siempre, a cargo del trío Jazz Ensemble que dirige Alejandro Espinosa Zúñiga. El espectáculo final comenzará a las 21 horas en la Plaza de las Flores.